Un positivo balance entregó la gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofá, tras el simulacro de incendio realizado al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario. En esta oportunidad participaron en este ejercicio el Cuerpo de Bomberos, Carabineros, Policía de Investigaciones y el SAMU. La idea de este operativo tuvo como principal objetivo conocer y evaluar el tiempo de respuesta de los distintos servicios de emergencia ante un incendio, terremoto o emergencia al interior de la unidad penal. Cuando hay una emergencia de mayor magnitud dentro de lo que es este centro penitenciario, los tiempos debieran ser mucho menos, pero hemos querido hacerlo para estar preparados frente a cualquier emergencia y obviamente está la gente de gendarmería, la gente de bomberos aquí en el lugar. La cárcel de San Felipe tiene una sobrepoblación de 340 internos y dada su antigua estructura que data del año 1905, es muy importante la realización de estos operativos. En este caso, el alcaide capitán Felipe Cornejo manifestó su conformidad con el resultado del simulacro. Una de las causas que los puede jugar en contra acá en la unidad penal es la construcción. La construcción es muy antigua, de 1904, 1905, data la construcción de la unidad penal y de que funciona como unidad penal. La idea es mejorar, mejorar los tiempos de respuesta y mejorar las condiciones. En un hecho real las condiciones cambian considerablemente. ¿Mejorar los tiempos? Mejorar los tiempos, pero en un hecho real deberían mejorar porque todo es mucho más rápido. La alarma del simulacro se dio a las 11 horas con 9 minutos. Tanto personal de bomberos y del SAMO, al ingresar a la unidad penitenciaria, se logró una buena coordinación, dado el trabajo en conjunto que mantienen con personal de gendarmería y parte de los internos, los cuales son capacitados para este tipo de emergencias. Hemos logrado generar varias instancias con gendarmería, capacitaciones, como lo dijo el capitán, se han capacitado en Santiago, como también en nuestro campus. La última capacitación que se hizo fue a 49 gendarmes. También se le hizo charla a gente que trabaja con la brigada, que son internos, se hace tres meses atrás y se le hizo charla a ellos también. Así que, por lo tanto, la coordinación que tenemos, tenemos comunicación directa con bomberos, con gendarmería, así que estamos bastante bien preparados con respecto a esa coordinación y la capacidad que tienen ellos. De esta manera, existe constante revisión de cada uno de los protocolos de emergencia y garantizar la seguridad de las personas que cumplen sus condenas en este recinto penal. En tanto, manifestó su conformidad con el resultado del simulacro. Destacó que si bien la realidad supera los ensayos, en caso de una emergencia en tiempo real, los tiempos de evacuación y respuestas de las unidades de emergencia deberán ser menores. Gracias por ver el video.